No sé ni cómo empezar Lo que te quiero decir Tú puedes pensar mal Por lo que te voy a pedir Es algo tan natural Lo que suele suceder Cuando se gustan sin más Un hombre y una mujer Quiero atraparte en mis brazos Y que te enredes con ellos Quiero envolverte despacio Tú sabes bien como quiero Quiero besarte mil veces Y recorrerte sin pulsar Para prenderme en tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo un derroche Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día El amor haciendo un derroche Una nave va a este ver El amor solo es así Hay que dejarlo crecer Para poderlo aceñetir Quiero besarte mil veces Y recorrerte sin prisiones Y recorrerte sin prisiones Para prenderme en tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo un derroche Yo quiero hacer un derroche Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Quiero amarte locamente Y hacerte el amor esta noche Yo quiero hacer de este amor un derroche Recorrer tu cuerpo sin prisa Con diferentes caricias Ajá Suavecito, mamá ¡Cosaraño! Yo quiero hacer de este amor un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Voy a hacerte mía suavemente Para que toque mi entonces Yo quiero hacer de este amor un derroche 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 Y besarte hasta cansarme Día a día, noche a noche Yo quiero hacer de este amor un derroche Quiero hacerte mía suavemente Y siempre estaré tu amor un derroche Y siempre estaré tu amor un derroche Y siempre estaré tu amor un derroche Gracias.